Bueno, lograremos avanzar, lo tendremos que explorar por atrás, entiendo que es la entrada, no es la entrada, es avanzar hacia Moira. Esto de aquí se arregla la entrada, supongo, ah, si no el examen no puedo andar, sin más, pues ahora me pica, la curiosidad. Ah, asombrando, ¿cómo no sale? Ups. ¡Mierda! Parece que aprovecharían más como eso, pero está claro que no... Estoy esperando esto y yo creo que no va a valer para nada Hostia Ahí se lo había acelerado el chat RPC Oh, un mercader Mira lo que majo RPC Bueno... Hace un tiempo que me he visto a los clientes, ¿eh? ¿Cómo puedo ayudar aquí, en la fin de la tierra? Vale, parece que son caras estas, ¿eh? ¿Tú te llamas? Las emergentes solitarias son más... ¿Cómo se llamaba el de aquí? Kale Y el de aquí... Nómada Bueno, vamos a ver... Tengo... Runas de usar Pocas Este me va a dar 400 Yo creo que no me da para nada Así que nada Pues... Te compraré esto Por colecciones En algún momento tendré que comprar... Las piedras estas de Diablo Y yo... ¿Por qué hay tanta sangre aquí? Murieron luchando contra algo de ahí abajo Y hay algo para recoger, nada más No, esto está echando en cuenta de arriba Sería... El... El lobo alfa Me parece raro ¿Esto? Ah... Vale, pues efectivamente no lo veía Sí Claro, es que hay otro objeto ahí abajo Pues voy a intentar... Toscarlo A ver qué pasa Es rápido... Es rápido... Es rápido... Es rápido... Es rápido... Y causa hemorragia... No... Uno más... Uno más... Ahí... Buah... Equivocación... Equivocación otra vez... Y... Correcto... Lágrima lunar... Esto me suena que era para... Algo de los estos... No... No tengo ni idea... Vamos a ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Vale... Las iglesas es nuestra marca Como si fuese algo importante Curioso... No hay nada más, ¿no? Esto no se abre... Vale... Vale... No puedo... Ahí sí... Perfecto... ¡Gracias! Vale, pues con la misma lógica vamos a explorar primero a este lado de aquí. Ah, hay un árbol además. Eso siempre promete. Frente de aspecto raro por ahí, ¿eh? ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vale, se intentó parar ahí, era buena idea, pero tampoco salió muy allá. Ahora que si llegas, vale, se intentó la otra idea que se me había ocurrido, que era saltar un poco más abajo. Pero ahí hay gente que escribió, y se resuelve también. Hay gente que escribió, y no veo que se pueda llegar desde el otro lado. Lo que no puedo descartar es que se pueda llegar desde aquí arriba en C. De momento voy a dejar de arriesgarme. Ah, más aún, cuando tengo aquí un teleport, claro. Bueno, ya me da tiempo de verlo. Y esas almas que tengo perdidas. Ah, claro, la cabana de cristal. Ah, un intento más de ir a por ellas, antes de explorar por aquí. Al menos allí es lo que no puedo esperar. Y si cojo las almas, igual puedo comprar algo al comerciante. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! Hay falta gente ¡Suscríbete! Vale, veamos, ahí solo queda uno, y eso no me gusta nada, juraría que ahí eran más. No, ya está muerto, rarísimo. Vale, no sé si es que me ha dado. ¡Suscríbete! Vale, y aquí tengo la parte donde me había muerto. Entonces, cosas que puedo hacer... Llamar a... No quería llamarle como esto. A ver si yo no está aquí. Vale... Va a tirarme un... De verdad, ahí está. Vale... Ay, pasa de todo. No, no pasa de todo. Está viniendo aquí. Y en función de lo que haga... ¡Au! Vale... ¿Me has...? No. Ya, sería muy bueno. Vale... Ahora... Vamos a ver si puedo coger mis almas sin que esa me pegue... Y si no, pues a correr. No jodas... ¡Un golpe! ¡Cómo están bestias, este tío! Vale... No sé contas eran antes, pero... Ahora sí que voy a pasar. Por 1.500 no me mato más. Podría haber venido aquí a pillar más mana. Pero bueno, el problema era la vida normal. Una pena porque fue bastante bien la exploración de la cueva esta, pero... Ya volveré. Bueno. Igual tendría que haber probado a matar al gordo con esto. Pero bueno. Seguro que le quitó poco. Tenemos una palanca y un ascensor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Otra vez que necesitan por la nave. No, no, no. Hice. Hice. Estos brillos recuerdan a cierta parte del Dark Souls 3. Hay un montón de cuervos. Algo le maté por la espalda. Eso se que es raro. Creo que puede ser el objeto menos útil en esta zona. Por mucho. Pero bueno, de cierta forma. Ir rápido dice. La pregunta es. Pegan. Merda, aquí no. Como iba diciendo. Pegan como los de la cueva. Y aguantan como los de la cueva débiles. O pegans. Como el gordo de la cueva. Casi se que me da problemas. Nada. Así no. Lo hacéis tirando. Y ahora. Cero el foc. Uff. No hay nada. Ay. Lo que quería hacer. Genial. Deja de aracharte, concha Bueno Ese no se mueve, y el otro tampoco, pero esos van con espadas. No me agarraba eh, pero, fosca, esto va a ser, esto va a ser, esto va a ser, casi la leo y ese tira, H2 destentos, cosa que no me gusta, tierra mas volums, ah, parada, ahi no, ahi no, por qué me cagan tantas caídas de freus aquí? Buah Que profit Madre mía Vale, no cayó pero está ahí arriba claramente Estoy por ir con la antorcha alimentada He visto lo visto Vale, aquí hay una escalera Que habrá que habilitar yendo por arriba De algún modo Esto es un rey o algo así Y como avanza Ah, hay una entrada aquí Vale ¿Están haciendo miedo a comer? Ah Sigo viendo muy estúpido Que eso se activa a mano Pero bueno Lugar maravilloso para Andoscada Cuidado con no muerte Se referirá al golem Supongo Ah no Literalmente es uno muerto Oh Ah Estaba Yaya 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 son duros pero no reviven como los escaletes sé que en principio se puede poder matar fácil si es que no se nos deja descansar ni el fin de semana porque una academia tiene un cementerio tan grande pues o me recargan los viales o los voy a transformar voy a transformar y me doy solo es uno parece que sé pero tiene la mano levantada cosa que no me gusta más 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 bebo es con más 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 Gracias de invitación Por tres No me apetecía morir Que siguiendo por aquí voy a acabar muriendo Cuidado con grupo Como siempre Aguanta muchísimo la magia Yo creo que es momento De echar un ojo A la armadura que me pillé Ah, cuidado Cuidado Hay uno para creerme por ahí abajo Pero luego hay otro aquí Vale, vale, vale A ver, con calma Y por aquí hay algo A todo esto Oh Piedra de farja cuatro Pero yo quiero que pierda de farja uno No, no tengo el mensaje Vale, ese es el que está patrullando Y el que está escondido Era este Bueno, en principio Vale, las conseguí a lanzar Y levanto La izquierda Teniendo estos bichos por aquí Yo me quedo pensando Si las marionetas realmente Eran marionetas O si las montaron Con estos cadáveres Bueno Ahora sí que son muchos Pues tampoco coge nada Del otro mundo Para que sea la gente No se hace A ver Camilantes blancos Cuidado con esto Que tienen las dos levantadas Hostia Susto Susto A ver Están demasiado juntos Eso es un problema Están demasiado juntos Eso es un problema No me gusta esto No me gusta Son demasiadas Vale, se queda parado Y los demás Tengo ahí Y los demás Y delante Tengo ahí la gracia Vale Vale Eh Equipamiento Yo quiero algo a rajadeza Pues yo quiero algo a rajadeza Va a hacer daño, pero no. Ah, vale. Renojatos... No salgas esto. Pero esto puede ser interesante. Ok. Dale. Vale. Vamos a probar. Todo envuelto. Sé que nos vamos a esperar. ¿Por qué no puedo tirar más? ¿Consumen? ¿Usar esto también consume? No es que afuera, me parece. Vale. 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 Sacarán muchos más. Así que... ¿Dónde están esos muchos más? Ahí hay. Uno, dos, tres, cuatro. Y para arriba ya no. Ahí están todos de espaldas. Y me falta el que patrullaba. Me van a matar. Ahí está. Uno, dos, tres. A ver. Solo. Este quiere correr. Se apunta a la fiesta, se apunta a la fiesta. Viene, 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 viene. El otro también quiere, también quiere. Lo que viene. Y no muere. No se aguanta más. ¡No! ¡Uh! A ver, pienso que está medio muerto. A ver, pienso que está medio muerto. A ver si hay que dar un golpe. A ver si baja el brazo. Mierda, el otro se apuntó también. Ahí. Vale. En teoría. Lo difícil está. Vale. Ya estaba. Veintidós de vida. Muy bien. Vamos a regresar esta zona porque no me ha caído nada. la espalda. La espalda limpia. Pero que no me hayan dado ningún frasco. Me da muy mal roya. Cuidado con la espalda. No esperaba detrás. No esperaba detrás. Me van a matar aquí. Aparte, allí hay un becho. Almas. Almas. Dos medio pico. Tango. Tango. No. Dos altos no. Pues... Bueno. Voy a intentar avanzar. Y si muero. Pues... Continuamos siguiendo. No. Eh. No. No. Que se. No. Parece que se atoró. La cosa es como yo, de que si le he atorado, por que hago. Si me da un golpe, me va a hacer. Que? Coño. Ok, me he cortado el fuego. Si ya te vas a sacar, ya he. Se te mato a los adicionales. Vale, pues me voy a dar un voto positivo. Prepararemos esto. Muy bien. Wow. Contes una peña ahí alante. Vale. Qué hecho eso. No nos muestra. Si eso es como un gran problema. No. La hemorragia me salgo ahí Me he intentado lanzar la cabeza o algo así Me he intentado lanzar la cabeza o algo así Me he intentado recargarme Que hijos Bueno, encuentras nuevo en nada ya que la importancia es el embaraje Hostia Estaba centrado en el oído Porque me daba la sensación de que estaba escuchando un escarabajo En fin, cambio de vídeo